Chucky. Gracias por venir. Lo siento. Don Marcial las quería mucho. Sigan. Ay, Chucky, ¿cómo no va a venir? Si Don Marcial se portó tan bien con nosotros. Gracias. Ay, ¿sabe qué es lo peor? Que yo sé que si Don Marcial hubiera tenido educación cuando niño hubiera sido un hombre muy, muy importante en este país, me hace mucha falta. El gato gordo. Contesté. Sí, señor. Capitán. Qué pena no contestarle, pero es que me estaba moviendo a un sitio donde pudiera contestar con tranquilidad. Necesitamos hablar con usted urgentemente. Sí, señor. Cuénteme. Ustedes están bien. Nos enteramos de lo que les pasó anoche. Estamos muy preocupados. Preocupados porque quedamos vivos, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo le ocurre decir eso? Mire, Titi y yo creemos que usted nos mandaron a los pistoleros para matarnos y robarnos. No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Si antes nosotros estábamos muy agradecidos, pues, por haber recibido un pago justo a un trato que hicimos. Sí, pero querían más. Lo querían todo, capitán. Diga la verdad. No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Si es que nosotros no somos tan ratas a ver de mandarlos matarse sabiendo que ustedes se han portado como unos caballeros con nosotros. Bueno, pues, entonces, demuéstrenlo. Bienvenido a la libertad. Muchas gracias, hombre. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. ¿Recordemos documentos, por favor? Sí. Muchas gracias por ayudarme. No, no, Albeiro. No tiene nada que agradecerme. Creemos que le da muchísimo gusto. ¿Nos vamos rápido, no? Quisiera que dañaran esta felicidad. Sí, la niña. Bien, bien, en la casa. ¿Y su mamá? Vamos a ir a verla, ¿sí? Ah, recoge sus cosas. ¿Los vamos rápido? Muchas gracias. Vaya. Los documentos, por favor. Es que es tan sencillo como esto, vea. Es que nosotros sabemos que con ustedes nosotros tenemos la gallinita de los huevos de oro. Tan sencillo como que con ustedes vamos a recibir diez veces más de lo que les robaron, por Dios. Capitán, queremos hablar con el alcalde. Lo que pasa es que el señor alcalde en este momento no está conmigo. ¿Él sabe lo que pasó? Claro que sí. Por supuesto que lo sabe y está también muy preocupado. Señor Gato Gordo, usted no tiene ni idea a quién le pudo haber hecho este atentado, porque es que usted tiene muchos enemigos. Mire, Capitán, yo no tengo ningún enemigo porque siempre he sido recto en los negocios. Y si los tuviera, es un asunto que a usted no le importa. Discúlpeme, señor. Y ahora necesito entrar a mi casa. Hay policías. Llámenles ahorita urgentemente y que me dejen entrar. Es mi casa. Necesito bañarme. Ando todo sucio. Me quiero cambiar de ropa. Sí, señor. No se preocupe. Ya mismo hago la llamada para que le evacúen el sitio. Capitán, sin jugadas, ¿no? Recuerde que tenemos todo grabado con esta conversación los videos de las negociaciones. Así que si usted me voltea, yo lo volteo. Todo eso lo podemos mandar los amigos periodistas. A ver, Tito, ¿y cómo le explico que sí, que nosotros, nosotros somos muy leales con ustedes? Soldado ha advertido no muere en guerra. Sí, señor. Ya lo dije, capitán. Ya lo dije. Yo y el capitán así como que sincero. No, yo no confío en ese polizón. Pues, entonces, creo que conviene hablarle a Danielita. ¿Será Daniela? Ay, Jota. Ya, ya habla. Vaya tranquilo, vaya. Ay, es Jota. Ay, hola, sean buenas noticias. Permiso. Mi amor. Mi Vanecita. Ya soy libre, ya, ya soy libre otra vez como el viento. Ay, mi vida. Mi amor, cuéntame, ¿dónde está? Estoy saliendo de la estación, ya, ya estamos afuera. ¿Y usted, mi Vanecita? No. Aquí en el velorio Don Marcial. Qué dolor, mi Vanecita, escuchar eso. Usted sabe que el señor Don Marcial era para mí como un abuelito. Sí. Pues, es que, ¿cómo no venir? Si el pobre Chucky estaba aquí solo. Qué bonito detalle el suyo. Pero bueno, ya, ya nos vemos. Yo voy para la casa a pegarme un baño que estoy oliendo como a chirvico y ya nos vemos. Mi amor, ¿y viene con Albeiro? Mi compadrito. Que si se viene conmigo. No, Jotica, hágale tranquilo que yo tengo que hacer una vuelta. Sí, no, Vanecita, que le haga tranquilo que él tiene que hacer una vuelta. De pronto se va a ir a ver con doña Hilda. Bueno, no importa, mi oso. Qué alegría verlo. Mi vida, pero si quiere, voy para allá. Díganos más. No, 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 tranquila, tranquila. Yo me voy con... Yo lo llevo. Con el señor abogado me lleva. Yo le llego allá. Más bien, hágame el favor y me manda a la dirección del lugar y ya nos vemos. Sí, mi amor. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, chao, hablamos ahora. Ya sabes que yo lo quiero mucho, yo. Yo también lo quiero mucho, compadrito. Muchas gracias por todo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Yo también la quiero mucho, Katica. Yo también, Jota. Ya nos vemos. Bueno. Hazle, doctor. Muchas gracias. De nada, Albeiro. Lo hago con muchísimo gusto. Venazquez, abre la puerta. ¿Ya vio que yo tenía razón? Pues si esta es mi casa, ¿cómo no me van a dejar de ir? No, 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 no. Vamos a entrar. No, no, no. Voy a entrar. Loca. No. Por favor. Cuánto me promocas. ¡Mamá, esa canción es como si no lo hubieran escrito a nosotras. A mí me encanta. Es tuya, Dani. Todo es tuyo. De veras que la estamos pasando bien ch... Madre de Diabla y Hija de Diabla. ¡Ah, qué la canción, pi... Mayra no se dice así. Aprende a hablar. Se dice, eh, hija de Diabla. Ay, tú siempre juegues con tu corregidera. Ya, párale. ¡Mamá, no aprende a hablar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No me mueves! ¡Ya! ¡No más! ¡Qué fastidio es la peleadora de ustedes! Tengo tres hijas entonces, ¿eh? No, 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 en serio, de verdad, cállense una vez. Además, ahorita viene el calvo. Y yo necesito que ustedes se callen, que no hagan ruidos más, que se escondan. ¿Listo? Ya, arrujiste. Ya estás. Mi mamá va bien. Los primeros días fueron críticos, pero ya ahorita está mucho mejor. Ay, Dios mío. Se nos vino todo encima. Así es. ¿A dónde quiere que lo lleve? Para cambiarme. Llevo varios días con esta ropa. Estoy sudado. Camine para la casa. Pues, ojalá ya se hayan ido los policías. No, ojalá estén. Ya los voy a frentear, ¿sí me entiende? Ya no más miedo. Ya estoy cansado de tanta injusticia de esa gente. Vamos a frentearlos de frente, como tiene que ser. Hay que frentearles, yo estoy de acuerdo. Y los respaldo. Gracias. Tía, deberías salir a nadar un rato aquí conmigo. El clima está deliciosa. Y el agua también. No, mi amor, gracias.